Lidia Patti, ex asambleísta nacional por el movimiento al socialismo, ha sido una gran protagonista de la historia reciente de la política de nuestro país, porque ella ha motivado juicios por los que ahora, por ejemplo, están en la cárcel, Janine Áñez, la ex presidenta del Estado, y están siendo procesados además altos mandos de la policía, de las fuerzas armadas, otros dirigentes políticos, ex autoridades. Bueno, Lidia Patti ha sido protagonista en ese sentido, es la que propició los juicios que en este momento están teniendo a maltraer algunos representantes de la oposición. Voy a hacer noticia Lidia Patti. Recuerden ustedes que hace poco fue nombrada cónsul en Puno, fue rechazada por el gobierno peruano, no querían saber de ella porque consideraban que era una mala influencia para los movimientos sociales que se estaban gestando allá en rechazo al gobierno de Dina Boluarte. Finalmente Lidia Patti estuvo muy pocos días por allá, tuvo que retornar al país. Vuelve a hacer noticia ahora porque se conoce, extraoficialmente sí, pero se conoce, que ella va a ser la cónsul boliviana en la Argentina. Lidia Patti se encuentra de hecho ya en la Argentina y se estima que va a ser posesionada en los próximos días como vice cónsul de Bolivia en la Argentina. Lidia Patti, vice cónsul de Bolivia en la Argentina. Cuando ella fue rechazada por el Perú, el gobierno peruano, llegó a nuestro país y dijo que sufrió discriminación. Nos imaginamos que habrán hecho todos los estudios, los análisis, las consideraciones necesarias por las cuales tendrán claro que ella no va a sufrir discriminación en la Argentina y que será una representante digna de los intereses de los muchos bolivianos que sí denuncian con alguna frecuencia actos discriminatorios por parte de algunas autoridades de ese país. La ciudadanía argentina es maravillosa. El cómo se trata al extranjero en la Argentina es algo realmente para agradecer por parte de los bolivianos o cualquier extranjero que vive allá. Pero no está exento el boliviano de los criterios de racismo, de discriminación en algunos momentos. Ojalá y no lo sufra, nada menos que la vice cónsul boliviana Lidia Patti. Se sabe que ella ya está en la Argentina. Habría declarado ya o hecho su declaración jurada a la Contraloría General del Estado el pasado 2 de agosto, como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su momento ya les habíamos comentado algo. Como oposición se pronunció, por ejemplo, Creemos, el partido político Creemos, como si decía, alertamos a la ciudadanía argentina que tengan cuidado con Patti porque fue rechazada en Perú debido a que tenía la misión de provocar conflictos para presionar la liberación del corrupto golpista expresidente Pedro Castillo. Bueno, eso dice Creemos, ¿no? La oposición. Y se pregunta, ¿cómo puede Patti asumir funciones de vice cónsul, funciones diplomáticas, si ella desconoce por completo el tema de relaciones exteriores? Bueno, ahí está. Más allá de la ola de críticas, al parecer esto ya está plenamente confirmado, Lidia Patti va a ser posesionada o va a asumir como vice cónsul de Bolivia en la Argentina.